Continuamos con Noticias Infraganti, soy María José Cadena y les recuerdo en este espacio el calendario de servicios médicos móviles en Quintana Roo. Estas unidades médicas móviles que van a estar en diferentes puntos de nuestro estado en los siguientes días. Les vamos a compartir, presten atención este calendario de los lugares en donde van a estar y recuerden que pueden seguir las redes oficiales de la Secretaría de Salud de Quintana Roo para conocer estos servicios médicos gratuitos para todas, todos y todes. Salud para todos y todas. Servicios móviles de atención médica. Zona Sur, Otompe Blanco y Bacalar. 31 de mayo, 1 y 2 de junio, Pantera. Zona Norte, Benito Juárez. 21 al 31 de mayo, Cancún, Supermanzana 235. Zona Centro, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. 31 de mayo, 1 y 2 de junio, Humay. Zona Norte, Benito Juárez. 1 y 2 de junio, Cancún, Villa Sotoch, Paraíso, El Faro. Unidos transformamos la salud de Quintana Roo. No olvides tu INE o CUR. mito. El Faro. No olvides tu INE o CUR. Que me bloody TUX.